La directora mexicana Alondra de la Parra debutará con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena en un recital en la prestigiosa Sala de Conciertos Viener Concert House el próximo lunes 27 de enero, en el que actuará como solista el percusionista Christoph Sitsen. Alondra de la Parra es la Embajadora Cultural Oficial de México y la primera mujer mexicana que ha dirigido a más de 100 orquestas en 20 países y por primera vez estará en Viena, Austria, una ciudad con una larga historia y un importante patrimonio artístico, así como del brasileño Héctor Villalobos, que encontrará su contraparte en Sergei Prokofiev y la música de George Friedrich Haas. El enfoque sustancial del concierto será la música clásica contemporánea y la directora de la Parra se compromete a transmitir alegría en la música y despertar interés, así como inspirar a niños, adolescentes y adultos jóvenes a tocar música de manera activa.